La superintendencia de pensiones es la entidad llamada a velar por el cumplimiento de la ley 87-01. ¿Qué pasa? El superintendente, el señor Ramón Emilio Contreras, tiene la responsabilidad de velar porque se cumpla esa ley, porque él es el encargado de esa entidad, ese es el superintendente. Entonces, le hacemos un llamado en nombre de todos esos ciudadanos que están pasando las mil y una noche porque no han logrado recibir el dinero correspondiente a un familiar fallecido, que por favor tome cartas en el asunto, que por favor mire a ver qué se va a hacer con los 860 millones de pesos que tienen las AFP, que debe ir por más ya, de los 390 y tanto mil fallecidos, afiliados fallecidos. Es hora de que usted se pronuncie en un artículo que lo voy a publicar aquí. Y usted supuestamente dijo que usted no tenía conocimiento de eso. Entonces, señor superintendente de pensiones, Ramón Emilio Contreras, ¿qué vamos a hacer? Dígamelo porque yo tengo meses hablando de esto y no he visto ninguna iniciativa. El presidente dijo el año pasado que había que revisar la ley 87-01. Pero mientras se revisa, ¿qué hacemos con esa familia de cada afiliado ya fallecido? Creo que son 390 mil personas fallecidas, afiliadas. A veces a las personas se les cumple el plazo, buscando papeles. Cada vez que vuelve a la AFP le falta uno o se le venció uno de esos documentos que tenía que legalizar. Personas que no tienen en qué caerse muertas, personas que gastan muchísimo en pasaje. Porque también tiene que haber una sucursal en cada provincia de cada AFP y no la hay. Las AFP no están haciendo la publicidad correspondiente para orientar al ciudadano. Ni ustedes tampoco. Señores, no todos se lo debemos dejar el Estado. Cada quien es responsable de su bienestar. Si un incumbente en una institución no está cumpliendo con el trabajo, con la misión de la institución, denúncielo. No use la red de nada más para subir fotos bonitas, enseñando todo o provocando. Para buscar like. Que no lo critico porque yo también la subo. Pero también hago mi parte. Y aporto. ¿A ustedes se creen que yo no estoy poniendo en juego muchas cosas haciendo estas denuncias? Pero me duele. Esos 870 mil pesos que tienen las AFP, hay que devolvérselo a los familiares, a los afiliados fallecidos. Y mire, cada vez que usted entienda que un incumbente lo está haciendo mal, publiquelo. Dígalo que está haciendo mal, menciónelo. Pero también cuando está haciendo algo bueno, publiquelo. Para motivarlo a que siga haciendo las cosas bien. Hay que cambiar al superintendente de pensiones.